Señoras y caballeros Aquí les vengo a contar Las carreras, la chilena En la cancha de San Juan Van a correr al mulato Con la yegua a colorar La polla son ciento veinte La yegua a la corta Está listo el juez, también el gritón Apuesta al caballo, apuesta el señor Si gana la yegua, le doy la corta Apuestas que vienen, apuestas que van Ya viene, ya viene Dejenla pasar Primero la yegua, la vieron ganar El juez muy nervioso, apenas habló Primero la yegua Pero no cortó Eso es mi alma Si son las carreras, la chilena Ya se van por los caminos Los guasos hablando van Ya tienen a la semana El tema pa' conversar La revancha está segura Y este a la uña será Los metros serán doscientos Y otro gallo cantará Está listo el juez, también el gritón Apuesta al caballo, apuesta el señor Si gana la yegua, le doy...